Para quererte hay que tenerte Para amar tu soledad hay que sentir tu compañía Para sentirte hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererme hay que entenderme Para amar mi libertad hay que encerrarse en mi prisión Para decir mi amor hay que estar claro Se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que roce de otras manos rechace Quiero aprender del amor Para querernos hay que entendernos Para querernos hay que entendernos Para gustarnos hay que estar claro Y hacemos caso al corazón cumpliendo siempre en lo que mande Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que roce de otras manos rechace Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Quiero de ahora en adelante en cada esquina de la casa Conforto máximo seguro precisa estar másано Quiero de ahora en adelante en cada esquina de las bollas Quiero de ahora en adelante en cada esquina de las enseñanging